¿Cuál fue el premio de Spuntam? El premio de Spuntam ha sido una alegría a nivel personal, porque es un reconocimiento a la trayectoria profesional, que es difícil que te lo den. Se trabajó duro para conseguir esto. También era la primera vez que optábamos a algo. Fue un trabajo difícil, aprendimos muchísimo. La clientela sí que lo reconoce. Le gusta que le digas a la clientela. No es el todo, pero sí que le gusta a la clientela que tú te muevas un poco fuera del ambiente de salón. El cliente entiende que estás un poco más abierto. Mucho esfuerzo, básicamente es esfuerzo. Porque el combinar el trabajo del día a día con el salón, con el momento de la economía que se está viviendo, poder dedicar tiempo, porque al fin y al cabo lo que dedicas es tiempo libre. Es esfuerzo y sacrificio. Este año, en representación a los premios que ganamos el año pasado, que eran los premios de Spuntam 2011, que es el primer premio que nos otorgaron a nivel de salón por nuestro trabajo, queremos presentar una colección un poco enfocada a la moda del año que viene, una retrospectiva un poco años 30, recordando un poco los años 30, con matices de colores un poco más intensos. Es la idea que tenemos, básicamente.